¿Aquí anda? Eh, buenas. ¿Cómo andan? Vamos. Eh, Pablito querido, ¿cómo estás? Dani, el jefe, buenísimo. Bueno, yo voy acá a ir prendiendo también mi otro teléfono. A ver si anda. Eh, querido. Ahí va. Uh, justo, mira. Bueno, re bien, empezó a sonar una alarma acá en la calle. Genial. Vamos. Todos, chiques. Vamos, Pablito, Dani, Valen. Joya. Bueno, ahí está empezando a andar. Este. Hola. Bueno, nada. Les cuento mientras nos vamos así como uniendo que es la primera vez que voy a hacer un vivo. Este. Estoy un poco nervioso por eso. Me da un poco miedo la conexión. Y aparte, para todos los amigos que no sabían. Ay, gracias. No. Me acabo de, me acabo de mudar. Así que fue un fin de semana con un montón de información nueva, de cambios. Este. Y estuve como muy ocupado con todo eso. Y bueno, así que tengo un poquito de miedo porque estoy estrenando la nueva casa. Estrenando una nueva guitarra que me hizo un tremendo luthier en el querido Venturini. Así que, bueno. Son un montón, montón, montón de cosas nuevas. Así que. Y la primera transmisión en vivo es mi carrera musical. Este. Así que, bueno. Eso. Contarles un poco de eso. Este. Estoy transmitiendo también por mi Facebook. Por mi Facebook. Por mi Instagram. Hay un montón de amigos acá que se unieron. Hola a todos. Chicos. Unos genios. Este. Les cuento que estoy transmitiendo para el canal del Campamento de Música Austral. Que es un campamento increíble donde tuve la oportunidad de estar el año pasado en Chile. Y es un festival donde pasaron un montón, un montón, un montón de artistas y de profes queridos. Y unos chicos que se tocan todo en el medio de un paisaje increíble. Con los mejores organizadores del universo. Así que fue increíble. Ah, sí. Estoy usando gorra. Este. Pero bueno. Así que, ya que estamos. Este. Ajá. Uy, sí. Un poquito. Tendría. Hay que hacer un poco de yoga para relajarse. Este. Así que, bueno. Nada. Mi. Contar un poco antes de empezar. Estoy súper contento de participar de este festival. Para mí el Campamento de Música Austral del año pasado fue increíble. Este. Por un montón de cosas. Primero. Porque con los chicos. Con Dani y con Fabi. Nos conocimos en un viaje hermoso por Canadá. Que hicimos con Franco Luciani. Este. Franco estaba programado en el festival de jazz de Montreal. Y en varios festivales más. Y se armó una gira hermosa. Y en esa gira. Me tocó conocerlos a los chicos. Y fue muy increíble. Tuvimos unos encuentros musicales bárbaros. Y luego de eso seguimos en contacto. Y tuve la suerte de ir a trabajar al festival. Al Campamento de Música Austral. Que también para mí fue un desafío increíble. Primero. Ir a compartir lo que uno hace. Que ya es un recontra desafío. Y además. Como se dice. En mi caso personal. Que soy un tipo súper súper tímido. Y que tengo un montón de manías. Con mi espacio. Con mi casa. Con la. Tengo unos problemas bárbaros con la comida. Este. Convivir. Diez días. Con un montón de chicos. Con un montón de profes. Gente que no conocía. Tenía un miedo. Tenía un miedo. Este. Así que. Fue increíble. La experiencia del campamento. Porque me hizo mejorar en un montón de cosas. Me hizo aprender un montón de cosas. Y estuvo súper súper súper. Fue tremendo. Así que. Por eso estoy súper contento de estar compartiendo con ustedes. Así que bueno. Voy a empezar a tocar unas canciones. Este. Para cerrar esta noche musical. Y voy a empezar con un tema. Que me gusta muchísimo. Que es de Fito Páez. Este. Mariposa Tecnicolor. Que justo fue. Hace un tiempo. Empecé a hacer una serie. Como de. De acústicos nocturnos. Y le puse. Night sessions. Con mi fucking English. Este. Y así que voy a abrir hoy. Este concierto también. Con ese tema. Ahí vamos. Número. 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 Rápido. Número. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así improvisado, ya que hoy tuvimos taller de improvisación en vivo por acá, un poco de improvisación. ¡Gracias! 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 Bueno... Ahí estaba la canción esta... A mí mi inglés... bajón... Pero no, no es mía. Los dedos más rápidos... Salute a todos, che, gracias por estar, por acompañarme este ratito Por estar con ustedes un rato... y tocar unas canciones y compartir ahí... Un rato en esta cuarentena, qué... que, bueno, estamos así. Hay que superar este momento... Pero bueno Tranquis, aquí cuidándonos Otra vez, ¿qué guitarra es? Es una Venturini Es de mi querido Venturini Algo de flamenco Bueno, voy a tratar de tocar un tema Que hay muchos guitarristas flamencos nuevos que me gustan Y entre ellos soy muy fan de Antonio Rey Que me parece un violero increíble Y bueno, me encanta lo que hace Y tiene un tema que se llama En el disco de él está como Miluisa En Youtube dice Mágico No sé cuál era el nombre original Y me parece que es un temazo Así que voy a tratar de tocar un pedacito de ese tema Es medio difícil Aparte, habitualmente no toco flamenco Simplemente es como que me gustan algunas técnicas Y algunas cosas Porque son violeros súper, súper completos Así que Bueno, nada Voy a tratar de hacer ese temita A pedido de ustedes, queridos Y acá tengo mi puntadora electrónica A ver si funciona Porque tengo como unas palmas grabadas acá Ahí va A ver si funciona La única cagada es que esta guitarra no la puedo golpear Porque no tiene el golpeador todavía Así que Así que No, nada No, nada No, nada No, nada ¡Gracias! 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 Bueno, ahí anduvo. Es medio complicado juntar las dos cosas. En este primer vivo, que es muy difícil, que es muy difícil. Estoy un poco nervioso por eso, porque estoy mirando a dos teléfonos al mismo tiempo y me da miedo que se pierda la conexión o algo, no sé. Pero bueno, ahí estuvo. Ese tema es de Antonio Rey, que es un tremendo violero. Salud a todos, con agüita. Estamos cuidándonos. No sé cuánto tiempo vamos. ¿Tenemos hora por ahí? A ver, quiero ver la hora porque no veo. Bueno, estamos bien. Voy a hacer un par de temas más. Ah, eso. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Porque me da mucho miedo el tema de la conexión. Este... Esta casa es nueva, así que no... Todavía no conozco bien todos sus rincones. Este... Estoy súper contento por eso también. Ah, gracias Dani, jefe... El jefe Daniel y Fabi son los organizadores y creadores de todo este movimiento que nos han traído a todos nosotros. Así que... Gracias chicos por todo eso. Qué bueno. Gracias, gracias Ale. Está mi amiga Ale de Tandil. De que íbamos al colegio juntos hace mil años. Y... Ale es una genia, es una genia. Es una de las minas más genias que conozco. Una fenómena. Bueno. Voy a tocar un par de temas más. Este... Y voy a ir cerrando. Y así que muchas gracias a todos por estar aquí. Este ratito, más juntos. Este... Con un poquito de música. Eh... Voy a hacer... Un pedacito de un tema de Serrat. Que me encanta. Este... Y... Que lo grabé el otro día. Y es un... Es un... Un temazo. Es un temazo. Este... Y... Bueno. Voy a hacer. Se llama Lucía. Y... Va dedicado... A... La persona que porta ese nombre. Este temazo. Que me está escuchando. y... No. No. Cuando. Su... Elete. Prima. y... en la風. Ilete. Otra. Então... Mainly. Te... Luis Program... ¡Gracias! 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 Bueno, y en dúo, Lucía. Bueno, che, muchas gracias a todos por los saluditos, los aplausitos virtuales. Gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a terminar con una canción que es una chaya. Un ritmo típico, típico del noroeste argentino. Especialmente en la zona de la provincia de La Rioja, donde tenemos la fiesta de la chaya. Y están todas las chayas a full en el verano. Donde hemos tenido la suerte de trabajar un montón de veces, con la Bruja Salguero y todo el equipo de la Bruja. Y bueno, una fiesta que nos gusta mucho ir siempre. Y así que voy a terminar con una chaya que se llama Algarrobo o Algarrobal. En una versión así también, como un poquito improvisada. Bueno, che, muchas gracias. Qué cosas lindas dicen. Me hacen poner colorado, me hacen poner más nervioso de lo que estoy de hablarle a, no una cámara, a dos cámaras. No, no, es mucho ya. Y bueno, así que voy a terminar con tocar este tema. Agradecerles a todos por acompañarme este ratito. Agradecer a todos los chicos del campamento, de música austral, a Fabi, a Dani, a todos, todos los chicos con los que estuvimos trabajando. Fue un placer conocerlos a todos. La verdad que conocí una gente que es increíble. Unos músicos. Escucharla cantar a paz. Tocar con Fer. Bueno, no sé. Fue tan increíble. No quiero nombrarlos a todos porque, o sea, me voy a olvidar. Me pongo nervioso. Y fue una experiencia muy zarpada. Me acuerdo el cierre que tuvimos, que hicimos el ejercicio, el juego de las dos rondas. Y que había que ir mirándose a los ojos sin hablarse con cada uno mientras la ronda iba girando y te quedabas un ratito mirándote con alguien. Y me acuerdo que fue súper emocionante de golpe conectar con gente que hasta hacía diez días, nada, algunos nos habíamos cruzado en algún laburo, en algún momento, en algún escenario y nada más. Y de golpe conectarte, emocionarte un montón, darte un abrazo. Fue increíble. Fue increíble. Festejar el cumpleaños de Dani después del campamento. La verdad que pasamos unos días increíbles y estaría buenísimo en algún momento volver. Así que, bueno, nada, un gusto estar acá tocando para ustedes un ratito. Seguramente esto se va a repetir en algún momento y mejor, con un poco mejor de sonido y etc. Así que, bueno, gracias y, bueno, me despido con este temita. Amén. 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 Bueno Muchísimas gracias A todos Bueno, nada, gracias Y vamos a dejar de tocar Porque si no, los vecinos nuevos me van a matar Les mando un saludito a todos Dice, tocate el destino Ese es un tema mío Que es muy difícil No sé si me lo acuerdo Si no A ver si puedo tocar algo cortito Bueno, toco un pedacito de un tema Un pedacito, un cachito, una vueltita de un tema más Y bueno Y me despido Bueno chicos, muchas gracias Valen Saludos a todos Uno más Bueno, como no Un pedacito Un pedacito porque Si no, los vecinos van a enojar muchísimo Y soy el vecino nuevo Así que Vamos a portarnos bien Último pedacito Y los despido Un abrazo a todos Gracias a todos los músicos Todos los chicos que pasaron durante este festival Y que aparentemente Como decía Seba también La idea es que continúe Así que bueno Arriba con todo Ahí está mi querido amigo Franco Luciani Loco, basta Me van a hacer poner nervioso Este Queremos un vivo tuyo, Franco Necesitamos un vivo de De Franco Mostrándonos todas sus armónicas Y mostrándonos sus temas Así que un vivo de Franco Vamos a ver si podemos Estamos viendo la técnica Para hacer un Un vivo del Del trío Vamos a ver Estamos ahí armando Bueno, un pedacito A ver si puedo Un pedacito de un temillo Un pedacito de un Un pedacito de un ¡Gracias! 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 Bueno chicos, buenas noches y bueno, cuídense, se tienen que quedar adentro, yo también tengo que quedar adentro, me estoy comiendo las paredes, la verdad es que tengo muchas ganas de salir, extraño mucho tocar con mis amigos, pero bueno, tenemos que pasar este momento, así que a cuidarse, a cuidar a las personas que queremos y bueno, a buscar nuevas maneras de conectarnos y bueno, a seguir adelante, gracias a todos, gracias al campamento Música Austral y bueno, nos veremos prontito, un beso a todos y estamos viéndonos, ¡abrazos!